Y esta canción con mucho cariño y respeto para el querido pueblo de San Mateo Cajón Para toda su gente que nos recibe año con año, allá en su gran festividad El 3 de mayo dedicado al Cristo de Chalma, allá en mi querido pueblo San Mateo Cajón Y ya me voy para la fiesta, primero voy a dejar mis velas, allá en el altar mayor Y después me voy a disfrutar de la banda, los jarabes, los toros y las danzas Y allá nos vemos Vengo bajando la sierra, hoy regreso a mi región Ya se divisa la iglesia, de mi linda población Y así hoy entronar los cohetes, la fiesta ya comenzó La banda con sus jarabes, nos alegra el corazón Del señor Cristo de Chalma, la fiesta del 3 de mayo Vámonos a disfrutar, toros, danzas y jarabes Con toditos los paisanos, eres San Mateo Cajón La tierra que tanto quiero Pues tú me viste nacer Y a ti tendré que volver Si lejos de ti yo muero Y un saludo para toda mi gente querida Que se encuentra ahí en el pueblo de San Mateo Para todos los camaradas que se encuentran Viviendo en la ciudad de Oaxaca En el Distrito Federal Allá en Juchitán En Coatzacoalcos Para todos los compas que viven En Los Ángeles, California Y otros lugares de la Unión Americana Vamos paisanos de San Mateo El señor Cristo de Chalma Que siempre piensas en mí Cuida mucho a mis hermanos Que no pudieron venir Lo hacemos todos la fiesta No me quiero despedir Primero Dios y el otro año Nos veremos por aquí Del señor Cristo de Chalma La fiesta del 3 de mayo Vámonos a disfrutar Todos danzas y jarabes Con toditos los paisanos Eres San Mateo Cajonos La tierra que tanto quiero Pues tú me viste nacer Y a ti tendré que volver Si lejos de ti yo muero Yo soy el otro año Claro, no pas de ti No, 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 no No, no, no No, no, no No, no